...solo eres fiel, alzar nuestras manos fáciles caer, y decirles que no... Señoras y señores, bienvenidos a esta retransmisión que Canal 7 del Atlántico les ofrece desde la Plaza de Europa en el Puerto de la Cruz. Se trata de la celebración de clausura de la Sexta Asamblea Regional de la Renovación Carismática Católica de Canarias. Desde el día 24 de junio hasta el día de hoy han estado reunidos en el Parque de San Francisco del Puerto de la Cruz... ...aproximadamente 3.000 personas procedentes de todo el archipiélago participando en la Asamblea Anual de la Renovación Carismática. Les ofrecemos hoy la celebración de la Eucaristía de Clausura. El puerto de la Cruz ha cambiado por unos días su fisonomía habitual, su fisonomía turística... ...preferentemente turística, para dar paso a otras expresiones probablemente más profundas... ...unas expresiones que han cambiado, como les decíamos, el aspecto que ordinariamente... ...tiene este municipio turístico en el norte de Tenerife. Se calcula que aproximadamente 3.500 personas participan esta tarde en esta Eucaristía... ...llamada también Eucaristía de Sanación. Los sacerdotes, llegados desde todos los puntos de la diócesis de Tenerife... ...se acercan en este momento hasta el altar, ubicado en una esplanada de la Plaza de Europa... ...para dar inicio a la celebración eucarística. ¡Gracias! 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 La celebración de la Eucaristía está a punto de dar inicio... ...y comienza de esta forma tan singular... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo... ...estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Hermanos y hermanas, como lo anunciamos, esta Eucaristía la vamos a ofrecer en particular... ...por nuestros enfermos, por los enfermos que nos acompañan, por los enfermos que están en nuestras casas... ...y no pueden participar con nosotros. Vamos a presentarlos todos al Señor, pidiéndole que le ayude a recobrar la salud. Y antes de celebrar esta Eucaristía, pidamos perdón al Señor por nuestros errores, por nuestros pecados. Amén. 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 Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra van a los hombres, que ama al Señor, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra van a los hombres, que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Dios, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra van a los hombres, que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra van a los hombres, que ama al Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. 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 Oremos al Señor, Dios y Señor nuestro, salvación eterna, de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos. Alivialos con el auxilio de tu misericordia para que, recuperada la salud, puedan darte gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos ritos iniciales dan paso a la liturgia de la Palabra, una parte inicial de la Eucaristía un poco más larga que en las celebraciones normales, que en las celebraciones de la parroquia. La Palabra de Dios adquiere ahora todo su protagonismo a través de las lecturas que van a ser proclamadas por algunos de los fieles asistentes a la celebración. Lectura del profeta Isaías Que se alegre en el desierto y la tierra seca Que con flores se alegre la pradera Que se llene de flores como junquillos Que salte y cante de contenta Pues le han regalado el esplendor del Líbano Y el brillo del Carmelo y del Sarón Ellos, a su vez, verán el esplendor de Yahvé Todo el brillo de nuestro Dios Robustezcan las manos débiles Y afirmen las rodillas que se doblan Díganle a los que están asustados Calma, no tengan miedo Porque ya viene su Dios a vengarse A darles a ellos su merecido Él mismo viene a salvarlos a ustedes Entonces, los ojos de los ciegos se despegarán Y los oídos de los sordos se abrirán Los cojos saltarán como cabritos Y la lengua de los mudos gritará de alegría Porque en el desierto brotarán chorros de agua Que correrán como ríos por la superficie Muéstrame, Señor El camino de tus leyes 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 Muéstrame Señor El camino de tus leyes Muéstrame Señor El camino de tus leyes Muéstrame Señor El camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Muéstrame Señor El camino de tus leyes Muéstrame Señor El camino de tus leyes Enseñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla De todo corazón Muéstrame Señor El camino de tus leyes Muéstrame Señor El camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos Guíame por la senda de tus mandatos Porque ella es mi gozo Guíame por la senda de tus mandatos Guíame por la senda de tus mandatos A tus preceptos Y no al interés El salmo responsorial Da paso en este momento A la lectura del Evangelio que se prepara ya A proclamar Uno de los sacerdotes presentes Antes, por supuesto, la proclamación del Aleluya 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 Padre de todo poder A tu Hijo Jesús el Señor al Espíritu que derramó, ahora y por siempre, amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En ese tiempo, los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó, pues, a dos de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento, Jesús curó a varias personas, afligidas de enfermedades, de hachaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres, y dichoso aquel para quien yo no soy motivo de escándalo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes, Decir a los de corazón y tranquilo, ánimo, no temáis, mirad que vuestro Dios viene. Entonces, se despegarán los ojos de los ciegos, dijo el profeta. Y Jesús, respondiendo a los discípulos de Juan el Bautista, que le preguntaban, ¿Eres tú el Mesías? O si debemos esperar a otro, delante de ellos, Jesús comenzó a sanar a muchos enfermos de distintas enfermedades. Y entonces, el profeta había dicho, entonces, se despegarán los ojos de los ciegos. Y Jesús les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven. El profeta había dicho, entonces, las orejas de los sordos se abrirán. Y Jesús dijo, los sordos, oyen. Y entonces, saltará el cojo como siervo, dijo el profeta. Y Jesús dice, los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Los pobres son evangelizados. Y bienaventurados los que después de haberme encontrado, dice el Señor, no se devuelvan desconcertados. Es así como el profeta Isaías había anunciado de antemano los signos que debían ayudar al pueblo de Israel a identificar al Mesías. Y Jesús, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron, eres tú, el Mesías, o si debemos esperar a otro. Jesús no contestó con discusión. Jesús me sanó en el espacio de tres o cuatro días. Mis dos pulmones que estaban heridos por la tuberculosis, las cavernas que llaman los médicos, se han cicatrizado en el espacio de tres o cuatro días, de tal manera que el médico no entendía lo que me estaba pasando. Y yo no le hablé de los carismáticos todavía. Yo no estaba bastante seguro con los carismáticos para hacerle promoción. El médico dijo, yo no sé lo que le pasa a usted, que parece tan bien. Antes de comenzar los tratamientos, vamos a pasar a otra radiografía. Y pasó una nueva radiografía y ahí se ven los dos pulmones perfectamente cicatrizados. El Señor me había sanado totalmente a través de una oración sencilla de cinco laicos como ustedes, que tenían mucha fe. Entonces yo pude salir del hospital feliz. Y comencé a estudiar la renovación carismática en Canadá y Estados Unidos durante un año. Y regresé a Santo Domingo y comencé a trabajar en esa línea pastoral de la renovación carismática. Y realmente hemos recibido grandes bendiciones del Señor en esos grupos de oración. En la República Dominicana somos seis millones y medio de habitantes solamente. Y actualmente, según el último censo que se hizo en el mes de marzo pasado, hay dos mil ochocientos cuarenta y dos grupos de oración carismática. En toda la isla, en todas las parroquias. Y en algunas parroquias hay muchos grupos. La parroquia donde comencé yo a trabajar en el setenta y cuatro, formando el primer grupo de oración, actualmente tiene cincuenta y nueve grupos de oración. Una sola parroquia. Se reúnen en casas de familia. Tenemos una sola iglesia. En la ciudad, en esa parroquia. No pueden reunirse en la iglesia. Se reúnen en casas de familia. Grupitos de quince, veinte personas. Y todos los grupos de oración vienen a ser grupos de evangelización. Y es una gran bendición para la renovación de la fe. Esto es el mensaje que les dejo. Terminando, les digo que esta renovación carismática, como decía el Papa Pablo VI en su conferencia, el lunes de Pentecostés del setenta y cinco en el Vaticano, el Papa Pablo VI decía que esta renovación carismática es una suerte para la iglesia y para el mundo. Y hoy podemos decir que esta renovación carismática es una renovación de la fe. Yo les invito a todos ustedes que participan en grupos de oración a seguir fieles a la oración, como los cristianos de la iglesia primitiva que eran fieles a la oración, a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles. Y multipliquen sus grupos de oración. El mundo necesita mucho. Hay mucha gente que se deja envolver por el materialismo, olvidando que somos peregrinos de otro reino, que estamos de camino hacia el reino de los cielos. Y son muchos los que buscan nada más las cosas materiales. Y olvidan lo que nos dijo la Virgen en Fátima en el mil novecientos diecisiete. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? El Señor quiere renovar nuestra fe. Y para renovar nuestra fe está renovando la oración en su iglesia. Y termino con eso, hermanos, quiero decirle que esta noche si estoy aquí es para decirle a ustedes, a través de mi testimonio, el gran poder de la oración. Lo que el Señor ha hecho por mí, lo puede hacer por ti y por ti. Esta tarde hemos escuchado como doce testimonios de personas que Jesús ha sanado anoche. Y me parece que quedaban dos que podían dar testimonio aquí. No sé si están cerca las dos personas que se habían llamado. ¿Están aquí? Si están aquí, venga. Venga. Vamos a escuchar dos testimonios y seguir en la misa. Porque los testimonios de bendiciones así nos animan a crecer en la fe. ¿Cómo se llama usted? María Carmen. ¿Y de dónde? De Madrid. ¿De qué sufría? Bueno, yo me caí en mi casa y me rompí la clavícula y un montón de cosas. Me soldó mal y me quedé que no podía mover el cuello. Entonces, cuando me hablaban tenía que girarme toda porque no podía. Cuando usted empezó a decir ayer que había unas personas que se estaban curando del cuello, yo empecé a sentir como un hormigueo y dije, bueno, ahora ya y efectivamente. ¿Y el dolor cervical desapareció? Sí, ya está todo curado. Gracias, señor. Gracias, hermano. Hay otro hermano. Bien, señoras y señores, estamos ofreciendo la misa de clausura en la asamblea regional, en la sexta asamblea regional de la Renovación Carismática Católica de Canarias. Este pan y vino que te presentamos, queremos que sea para nosotros el alimento que nos acompañe siempre. Mi señor, así como la primavera se llena de flores y nuestros campos se visten con una nueva y bonita alfombra, queremos, señor, que en nosotros florezca una nueva vida con la fuerza de tu espíritu. Hasta el altar están siendo llevados en este momento, están siendo llevadas las ofrendas, fruto, expresión, para que todos los que estamos aquí seamos como ellos, frutos de tu palabra. Señor, te presentamos esta red, que con ella nos enseñes a todos a ser verdaderos pescadores de hombres en tu nombre. Ven a Cristo, su sangre derramada por amor. Ven a Cristo, su muerte es nuestra salvación. Por este pan y Dios, nuestra tierra, profundo, expresión, lo que tenemos que ver, que es nuestra hermosa, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, y Dios será para nosotros un gran debilidad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. que estará para nosotros de vida de salvación. Se preparan ya en este momento sobre el altar, las ofrendas el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo en esta celebración de la Eucaristía que les ofrecemos. El Canal 7 del Atlántico les ofrece desde la Plaza de Europa en el Puerto de la Cruz. Una Eucaristía que preside el Padre Emiliano Tardif. Era provincial, les decíamos antes, de los misioneros del Sagrado Corazón en la República Dominicana. Él mismo ha dado noticia de cuál ha sido su experiencia, de su forma de encuentro con el movimiento carismático, el despertar de este carisma, de este servicio en favor de la Iglesia que viene ofreciendo desde ese momento. son expresiones un tanto desconcertantes para quienes estamos acostumbrados a celebrar la Eucaristía de otra manera, con un tanto más de serenidad. expresiones, sin embargo, de la riqueza de la liturgia católica celebrada sin prisas, disfrutando de cada gesto, de cada signo. en cuanto a las sanaciones, pues lo que comentaba el Padre Tardif han de ser ubicadas en su justo contexto. Un servicio en favor de la comunidad que Dios ofrece junto a otro resto de servicio. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos, para que, superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, hosana, santo, santo, hosana, santo, 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 santo Los cielos y la tierra están llenos, en tu gloria Señor. Oh, sánate, oh, sánate, oh, sánate Cristo Jesús. Oh, sánate, oh, sánate, oh, sánate Cristo Jesús. Bendito el que viene en el nombre, en el nombre tuyo Señor Bendito el que viene en el nombre, en el nombre tuyo sueño Oh, Saná, Rey, oh, Saná, Rey, oh, Saná, Cristo Jesús Oh, Saná, Rey, oh, Saná, Rey, oh, Saná, Cristo Jesús Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Gracias! Este es el misterio de nuestra fe. Asociamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestro Obispo Felipe, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte con Jesús, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de cuantos esta noche nos hemos congregado en tu presencia, y con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles, y cuantos queremos y deseamos vivir en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos tomados de la mano, vamos ahora a cantar la oración que nos enseñó el mismo Jesús, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, vamos ¡Venga tu reino! Hágase, hágase, tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, el paz nuestro, danos de hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos, no nos dejes caer en tentación. En tentación, y ganó, y ganó, fue todo mal. Amén. 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 Como símbolo de algo mucho más profundo que es la participación interna, la misma fe que nos une y que estamos celebrando. Córdoro de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdoro de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdoro de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Córdoro de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos ayude a ti entre ustedes, pero no para la vida, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Bien, tal y como acaban de escuchar, va a ser distribuida la Eucaristía entre los fieles, entre los miles de fieles. Aproximadamente 3.000 personas han asistido, asisten esta tarde a esta celebración de la Eucaristía que tiene lugar en la Plaza de Europa. Imposible encontrar un lugar, otro lugar cerrado, un lugar, un templo que pudiera albergar a tantos miles de personas como se han dado cita esta tarde. Ocurría lo mismo en las anteriores celebraciones de la Eucaristía con ocasión de esta sexta Asamblea Regional de la Renovación Carismática Católica. Cerca de 23 sacerdotes van a distribuir la Eucaristía por esta plaza que está en este momento abarrotada de fieles, procedentes además de todos los rincones del archipiélago. Sacerdotes venidos de todas las islas, de todos los arciprestazgos, de nuestra diócesis, colaboran en la distribución de la Eucaristía en el momento más importante de la celebración. El signo más decisivo de participación en la Eucaristía es la participación en la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, Santísimo. En nuestro puesto de comentarista contamos también con la presencia esta tarde del Padre Tejerina, un responsable de la Renovación Carismática en distintos lugares de España, por los que ha ido pasando y de los que se ha ido responsabilizando actualmente, cumple con su ministerio en Toledo, ¿es así, Padre Tejerina? Sí, estoy allí, ahora destinado, después de 27 años en un colegio en Madrid dedicado a la enseñanza, pasé un año de pastoral en Roma y fui destinado a Toledo, donde llevo ahora 5 años. Una larga experiencia sirviendo a distintos grupos de renovación carismática, ¿no? La conocí desde el año 77 en un grupo muy grande de Madrid, luego un poquito al cargo de la región centro, diversos retiros en España y en el extranjero. Para quienes celebramos la Eucaristía ordinariamente en nuestras parroquias, todos los signos externos de los que disfrutamos hoy, el canto, el uso de expresiones corporales, pueden chocarnos un poco, forman parte también de la rica liturgia de la Iglesia. Sí, la Iglesia últimamente en muchos países se ha enriquecido con melodías nuevas, que las utilizan no solamente los de los grupos carismáticos, sino también en multitud de parroquias, los jóvenes enseguida agarran las últimas melodías salidas, que a veces están realmente muy inspiradas. Y la expresión corporal es algo que ha recuperado un poco en muchos sectores, y que lo intentan, y que si esto no se viera renovado, pues mucha juventud no entendería en realidad la interioridad de la Iglesia así demasiado recogida, y lo buscan en sectas y en otros sitios. O sea que es una riqueza eclesial que lleva un mensaje. ¿Cómo es la vida de un grupo carismático? ¿Qué es lo que hacen durante la semana? En realidad cada cual enriquece en la reunión semanal su visión del mundo, y luego pues se vuelven gente muy colaboradora. En realidad cuando yo he dado cursos de evangelización por ahí, los que luego en realidad han podido colaborar activamente, han sido gente que estaba un poco renovada en su interior, y que desde una libertad de corazón, de expresión mayor, han podido luego poner en práctica programas de evangelizar en las calles, o en las casas, o incluso en grupos cristianos. Todo el mundo comienza que tenemos mucha suerte de contar con la presencia del padre Emiliano Tardif, que es muy difícil que pueda asistir a ningún encuentro de este tipo por su apretada agenda, ¿no? Sí, él como ha contado hoy, tuvo una sanación dramática al año 73 o 74, y yo tuve la experiencia de conocerlo el 29 o 30 de abril del año 81, como un sacerdote que quería celebrar en nuestro grupo en Madrid, y le dije, bueno, pues si quieres celebrar, la sacristía aquí la tienes, pero cuál sería mi sorpresa, que yo, a mí me habían pedido que fuese a orar por una monja allá en la punta de Madrid, en un barrio de Carabanchel, y no había ido todavía por lo lejos. Entonces, cuando llegó la comunión, pues empezó a orar por los enfermos, y sale allí diciendo que hay un ejecutivo que tiene úlcera de estómago, y que es porque no se lleva bien con el jefe, y que está sintiendo un ardor en su estómago, que se está curando. Y luego dice, hay una religiosa que tiene un calor enorme en el pecho, y se trata de que se está curando de corazón, que no tenga miedo. Se trataba de Begoña Marañón, que yo había descuidado de ir, y que luego bajó las escaleras a todo correr, y la subió. Y fue como un testimonio para mí, personal. Este hombre siguió a Roma como encargado de representante de la Romación Carismática en Santo Domingo, y allí tuvo audiencia con el Papa, pidió por el pueblo de Yugoslavia, le habían pedido a unos satarotes yugoslavos que rezara por ellos, porque se reconocían enfermos en la sociedad, y pues él tuvo un don de profecía ese día, y les dijo, no temáis pronto en ver a mi madre, y al cabo de un mes y un poco, pues ocurrieron esos sucesos de Yugoslavia, conocidos, donde unos jóvenes vieron la Virgen. Y luego ha recorrido el mundo entero con estas cosas, con muchas sanaciones, pero los cinco continentes. Cuando hablamos de sanaciones, y en vista del ambiente un tanto enrarecido, que con respecto al tema, tenemos que sufrir en nuestro país, con tantas sectas, con tanto engaño, con tanta mentira, corremos el riesgo de que también las sanaciones en el marco de la renovación carismática católica sean valoradas de la misma manera, y sin embargo no tienen nada que ver. Pues estas cosas que ocurren, claro, son más bien de tipo, cuando ocurren fuera de nuestro alcance, son un poco más de tipo secretista, o vete a saber. Estas sanaciones son al aire libre, delante de una oración comunitaria, y la persona que le ha afectado y su familia, pues son testigos de que allí no ha habido un truco, sino que ha habido un favor de Dios, que no siempre se proclama como milagro, sino, pues humildemente, una sanación que a lo mejor ha ocurrido en varios días, personas, pero cuyo efecto tiene un alcance emotivo y de aumento de fe en ese entorno que lo ha conocido. No es para predicarlo a todo el mundo, pero su testimonio a veces alcanza a los que sean testigos de vista. Un signo de la presencia de Dios en medio del mundo, en medio de un mundo un tanto desapegado de las cuestiones espirituales, un tanto, en algunas ocasiones, claramente al margen de la vida de la Iglesia, ciertamente puede servir de testimonio, de invitación a la fe, ¿no? Es un complemento de todos los esfuerzos que, naturalmente, la Iglesia en todos sus estamentos está haciendo por atraerse a la juventud, por atraer a los hombres mayores a la tercera edad, a que no piensen solamente en lo terreno y en lo que están apegados. Todos los esfuerzos de la Iglesia en liturgia y en pastoral tienden a renovar un poco la presencia. Señor Jesús, te adoramos y creemos que Tú estás realmente presente en la hostia santa que acabamos de recibir. Tú eres el Mesías salvador. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Tú has dicho, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los aliviaré. Mira, Jesús, a los muchos enfermos que han venido aquí esta noche. Algunos han hecho grandes sacrificios para venir hasta aquí porque tienen confianza en Ti y saben que Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la salud de los enfermos. Y Tú has dicho, pedid y se os dará. Todos unidos en la fe. Te pedimos, Jesús, que bendiga a nuestros enfermos esta noche, a los que están aquí, a los que están en nuestra casa, a los que llevamos en nuestros corazones y nos han pedido orar por ellos. Bendícelos, Jesús, pon tu mano de buen pastor sobre ellos, tócalos profundamente y por los méritos de tu pasión, comienza a sanar esta noche a muchos enfermos entre nosotros. Te lo suplicamos, Jesús, por el poder de tus llagas gloriosas. Tú que has tomado sobre ti todas nuestras dolencias, nos dice el profeta Isaías. Y por tus santas llagas, somos curados. Ven, Jesús, buen pastor, sana a los que sufren en su cuerpo, sana a los que están heridos en su corazón, y a los que Tú no vas a sanar esta noche, porque en tu plan providencial, Tú tienes algo distinto para ellos. Te pedimos, Jesús, que les dé fortaleza para que nunca se desesperen y que sepan ofrecer sus sufrimientos, uniéndolos a tus sufrimientos en la cruz para darle un valor de redención. Te pedimos que sane también a los que sufren en su alma por causa del pecado, dándole un profundo arrepentimiento por sus pecados y dándole tu perdón. Y todo esto te lo pedimos hoy por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y estamos tan seguros de tu presencia viva en medio de nosotros, de tu poder y de tu gran compasión por los que sufren, que aún antes de conocer el resultado de nuestra oración, en fe te decimos gracias, Jesús, por lo que ya estás haciendo en medio de nosotros. Gloria y alabanza a ti, Señor. Amén. 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 confirmar que esta palabra venía del Señor. Y cuando se trata de una sanación que se puede verificar aquí, nos gusta invitar a la persona que está recibiendo una sanación bien evidente a acercarse aquí abajo, habrá un equipo para escucharla y tal vez algunos de estos podrán dar testimonio a través del micrófono. Y cuando se trata de una sanación que no se puede verificar enseguida, entonces invitamos a la persona que va sanándose a que cuando ya su sanación sea completa, después de un examen con su médico, por ejemplo, o de una evidencia en su salud, que dé testimonio en su comunidad, en su grupo de oración para darle gloria al Señor. La primera palabra que yo recibí en mi corazón fuertemente mientras estábamos orando, es que entre ustedes hay tres personas que sufrían del cáncer y que están comenzando a recibir sanación esta noche. Y se van a sanar poco a poco, pero se van a sanar por completo. Dentro de un mes con su examen médico podrán dar un hermoso testimonio y contar como Jesús los ha sanado en la misa en esta noche. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí viene una hermana caminando despacio. Suelta la que camina sola, así mismo, síndolo. Usted está caminando bien. ¿Cómo se llama? Conchi, pero yo no sé, yo caminé así, caminé, pero no sé si podría bajar la escalera yo sola. ¿Usted tiene muleta o algo? ¿Cómo caminaba? Yo como caminaba ahora aquí allí. ¿Cómo usted cree que algo va mejor o no? Sí, pues yo por ejemplo noté un cadáver en el pie, entonces no sé si me está recorriendo. ¿Usted quiere saber? Me va bajando la escalera. Yo la acompaño despacio. Así se quiere ver si puede. Nosotros no la tocamos. Usted sola la baja. Y así puede ver. ¿Eh? Muy bien. Déjala a dejar sola. No la toque. La está bajando. La está bajando. ¡Gracias!